Trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social en todo Tamaulipas laboran bajo protesta y exigen la destitución del delegado Fernando López Gómez, a quien acusan de permitir y participar en actos de corrupción dentro del instituto. Personal de las clínicas del Seguro Social en Victoria aseguran que el delegado ha cometido actos de corrupción con proveedores y con trabajadores de confianza, entre otras irregularidades con licitaciones y ventas de plazas. Médicos, enfermeras y personal administrativo del IMSS acusaron al delegado de mantener complicidad con altos funcionarios de la delegación en Tamaulipas para hacer negocios personales.